¡Suscríbete! Hoy os queremos contar una historia con final que se repite cada año. ¿Tenéis ganas de escuchar? ¡Sí! Ya han pasado tres años desde aquel primer día. Niños, niñas y papás, tenerosos, llegamos al colegio. Son llantos, miedos de infusión por descubrir algo nuevo. Desde aquel lejano día hemos ido compartiendo codo con goles, ciencios, letras, números y muchos. Los hemos caminado y los hemos acompañado durante estos tres años. ¡Gracias! 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 Los profes por enseñarnos, actos y por enseñarnos religión. ¡Gracias! 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 Gracias. Celia García Sánchez. Cristóbal Pérez Dorado. Marcia Sánchez Rosado. 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 Sofía Carlos Cortegués. Marcia Sánchez Rosado. Marcia Sánchez Rosado. Marcia Sánchez Rosado. Marcia Sánchez Rosado. Marcia Sánchez Romano. Marcia Sánchez Rosado. 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 Jorge Custodio Rubio. Marcia Sánchez Rosado. Marcia Sánchez Rosado. Marcia Sánchez Rosado. Marcia Sánchez Rosado. Gracias. Gracias. Clara Durán Santillana. Clara Santillana Merino. Clara Santillana. Clara Mentorna Rubián. Lucas Bonito Rodríguez. Lucas Bonito Rodríguez. Lucas Bonito Rodríguez. Elsa Blanque Salamanca. Lucas Bonito Rodríguez. 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 Lucas Bonito. Diana Sevilla Pérez Nuria Jiménez Silva Gracias. 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 Fernando Lucí, Madrid Macarino. ¿Cómo estás? Fernando se fue. Ahí va. Se fue, se fue... ¿Cómo va? ¡Aquí está el Padre, fíjalo! ¿No lo estás llamando para la postura? No me hagan olvidado. María Granado y Delgado. . . . . Gracias. 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 Gracias.